Hola, me llamo Luis, aunque todos me llevan Arconada. Ya os podéis imaginar por qué. Aunque conseguir que me cambie el apellido por el mejor portero de la historia, no ha sido fácil. Porque todos los porteros tenemos nuestros enemigos. Por ejemplo, los taponazos. O el suelo de cemento. Y luego está Diego. A Diego le gusta dar taponazos. Y hacer el tonto con el Photoshop, que duele más que un balonazo. Y el día que a Diego le empezó a gustar más. Hacerme fotos. Que tirarme taponazos. Conáforos. Conáforos. Que tirarme taponazos. 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 Ese día... Dejaron de llamarme Arconada. El pringo. Pero no todo estaba perdido. ¡Arconada! Gracias a Alberto sigo siendo arconada. En realidad, gracias a sus padres, que aún no le han comprado un móvil. Le has dado un corazón a mi amigo. Lo tengo grabado. O paras ya, o lo subo a YouTube. Uff. ¿Chicos? Todos queríamos que Alberto no tenía móvil. No. Que te has freído, tío. Y lo tenía. Solo que sabía cuándo tenía que usarlo. Si la noche no había acabado. Y el mundo tomó con una llave. Hacía de ciencias diferentes. Hacía las palabras que podías dar. ¿Por qué grabáis? Aquel día, Alberto nos dio a todos una lección. Y yo, traté de ponerme a su altura. Ante el paradón de Arconada que desvió el disparo junto a la base del poste de Alemán. Cuando Arconada se convirtió en leyenda, no existían los móviles. Cuando de nuevo Arconada atrapa el balón. No creo que tenga nada que ver. Pero por si acaso, ya no tengo móvil como él cuando tenía mi edad. Un Luis Arconada realmente espléndido. Con algo se empieza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!